Hola, hola, buenas tardes. Pues miren, ya va quedando bonito el patio. Ya estuve haciéndole con el talacho. Y igual para que vean que aquí están las naranjas agrias. Y para que observen que voy a cortar unas que ya están buenas. Para hacerme una rica agüita, ¿ok? Espero que les guste esto que les voy mostrando aquí en Iscamilva de Guerrero Pueblo. Soy de un canal de YouTube. Mi nombre es Marcela Jiménez Banabella, Nena Vlogs. Y le doy gracias a Dios por un día más de vida. Y por darme la oportunidad de compartir mi vida cotidiana con ustedes. Para que pues vayan viendo y se vayan motivando más personas a hacer sus canales. A tomar videos en sus pueblos, en sus provincias. Y compartir. También queremos ver otros lugares, conocer cómo viven, qué hacen. Pero cosas positivas, ¿eh? Cosas que nos instruyan, cosas que aprendamos para nuestra persona, para bien. Bueno, aquí les voy a ir mostrando la naranja agria. La que voy cortando. Y aquí les voy a ir echando en la bolsita. Ya están buenas para una rica agua. Las tenemos que ir cortando porque acuérdense que cuando ya se ponen amarillas ya están más amargas. Y ya no saben igual. Ajá. Y miren, hasta acá abajo están colgando. Entonces, aquí les voy mostrando la frutita bien rica. De cómo se da aquí en el pueblo. Bueno, aquí yo planté este arbolito. Tiene historia, tiene historia. Tiene historia. Si alguien se interesa por un kilo de naranja agria, pues aquí lo esperamos, ¿ok? Como les comento, también lo pueden hacer para, este, también lo pueden hacer para, miren, también lo pueden hacer para, un, este, para la carne asada, para el ceviche, para lo que ustedes desean. Pero yo la, a mí, yo ya lo hice en agua. En agua está muy sabrosa. Y ya los voy cortando porque luego se hacen muy feos, muy amarillos y ya no tienen el rico sabor más fresco de, de lo verde, de lo, ¿verdad? Del, del sabor más, mejor. Y este, voy a seguir trabajando como siempre. Cortándolos. Las minas. Bueno, mi sobrino me, mi sobrino me hizo un, un, un disque, un, un, este, como, para cortar estos que están altotes, ¿ya vieron? Bueno, ahorita voy a traer el ganchito, el ganchito de, este, del, que me inventó. Dice que para que yo alcance porque estoy chavarrueta. Mi sobrino me, ya tuvo que viajar, ya se fue para, bueno, ya, gracias a Dios, hoy sale el vuelo para, este, Chicago, Illinois, junto con mi hijo Pedro, que Dios los acompañe en su viaje. Y pues, siempre voy a abogar por mi hijo, por mi hijo que se va para allá y por mi sobrino. Y lo que vivió aquí, pues que lo tome como una lección, como una experiencia bonita, que todo lo bonito se lo guarde y todo lo malo lo deseche. Porque, acuérdense que en nuestra, en la vida nos pasan etapas difíciles, etapas bonitas y etapas dolorosas. Entonces, es el complemento de vivir aquí en esta tierra. Entonces, hay que tomarlo por el lado amable. Cuando uno ya crece, cuando uno ya se quiere a uno mismo, pues ya no piensa que hay que voy a, este, agarrarme del chongo con la persona que me hizo esto, lo otro. O sea, si en el momento, pues tienes que defenderte, ¿no? O sea, palabras que a veces tú no las quieres decir y pues se te salen. Pero bueno, o sea, tampoco vamos a armar la guerra, ¿verdad? Como dicen por ahí, todo tiene solución, menos la muerte. Y sobre todo, pedirle perdón a Dios si ofendemos a las personas, porque a veces se nos sale. Es un comentario. Bueno, este es el invento que inventó mi sobrino, porque como no alcanzo. Miren, este es el invento y a ver, y si funciona. Miren, cayó acá. Ahí va atrás, ahí van atrás. Miren, miren, muy buena técnica con la botella. ¿Oyeron? Y están más grandotas, ¿eh, muchachos? Están más grandotas las naranjas hasta arriba. Parecen, este, otros han de ser más grandes, pero como es la primera vez, no sabemos en realidad cuál es su tamaño, porque yo no... Pues aquí es la primera vez que este arbolito dio a los seis años o cinco años de haberlo plantado. Ay, así ya se atora. Tiene que entrar en el agujero. Ah, bueno, yo aquí ya lo alcanzo. Miren, cae en la botella. ¿Ok? Bueno, las que gusten venir a comprar naranja agria para hacer su agüita, así los esperamos. Bueno, creo que hasta ahí llegamos con las naranjas. Aquí voy a seguir trabajando. Les voy mostrando. Aunque sea dos kilos o un kilo, sale por ahorita. Puedo seguir cortando más. Pero solo les mostré el, este, el ganchito que inventó mi sobrino con una botella. Espero que no se olvide de su tira, ya han estado salido. Hay unas pocas más, pero luego sigo cortando que baje un poquito el sol, porque está muy fuerte. Aquí hay un racimo de tres. A ver si logro cortarlas para poder hacer una rica agua. Cayeron tres en la botella, muchachos. Y otras se cayó en cinco. Es que hay que irlas cortando para aprovecharlas, porque no es bueno desperdiciar. Si Dios nos está dando esta fruta, pero es para que la tomamos, la disfrutamos, la disfrutemos. Lo que he dicho, ay, con una rica agua. Bueno, hasta aquí quedé. Aquí les mostré el gancho. Pues miren, salieron estas. Naranja agria, ¿ok? No sé si se vea. Y, miren. Bueno, ahorita se las voy a traer a la mesa. Ajá, y así es como se trabaja. Ahorita las voy a poner ahí en la mesita. Y al ratito me voy a hacer una agüita para mí de naranja agria. Miren, ahí está, ¿ok? Ahí están las naranjitas. Bien ricas. Acuérdense que su color es como mandarina. Y no es limón, es naranja agria. Y sabe delicioso. Aquí les voy a seguir mostrando el trabajo. Ya avancé hasta aquí. Y ahorita un poquito más le voy a hacer, ¿ok? Bueno, le voy bajando para que se vea. Está muy fuerte el sol, no se puede contendiar. Pero por lo mientras, aquí en la sombrita, que vean cómo se trabaja, ¿ok? Se mueve, se mueve, se mueve. Está muy falso. El piso. Vean. Entonces ahorita les voy a estar trabajando un rato. Les voy a mostrar un poquito de aquí del trabajo. ¿Ok? ¿Ok? en un ganchito que me hicieron este ganchito voy a agarrar el tehuite lo voy agarrando y para que no me vaya a cortar eso es por eso que hago de esa forma entonces así les estoy mostrando el trabajo del campo ahí me observen y 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